A las 19 horas he escuchado unos nudillos golpear suavemente en la puerta de la habitación. Era Nige que no sabía si estaría dormido y no quería molestarme. Hemos coincidido en que las vistas son encantadoras, pero la habitación por el contrario no invita demasiado a quedarse encerrado en ella. Nige me ha aconsejado que no deje nada de valor dentro porque la llave que abre la puerta de la pensión es la misma que también abre la puerta del segundo piso, y la misma con la que abrimos nuestras habitaciones. Hemos salido a la calle en busca de un café donde sentarnos. Esba había recibido una llamada de Carly, porque en su grupo ahora todos se mostraban deseosos de hablarle de sus sueños. Pero Esba había quedado en encontrarse con nosotros algo más tarde, cuando pudiera librarse de ellos, porque a Nige no le eran simpáticos. Estarían reunidos en el albergue próximo a la fuente, por detrás de la iglesia. Así que nosotros nos decidimos por el café Bar Demetrio en la avenida de Galicia, y desde donde Nige le envió un mensaje dejando para después si acaso la pulpería o caldeira que estaba situada justo al lado del juzgado y frente al cruceiro de la misma rueda de Burón, por si queríamos tener algo ligero. Y una vez sentados, Nige retomó la explicación a través de su cuaderno de bocetos, advirtiéndome que debía tener en cuenta que el color de esas dos esferas es amarillo, porque ella todavía no había tenido tiempo suficiente de colorearlo. Pero ese era un detalle en apariencia importante, y esa pluralidad del primer tipo finalizaba con el aminoácido de nombre cisteína, que es esencial y no esencial según se mire, porque aunque para nosotros no lo es o no lo fue siempre, para las ovejas es lo más esencial porque lo necesitan para producir su lana, y la hierba lo contiene, aunque ahora también nosotros producimos ovejas transgénicas que producen su propia cisteína. Y después no pasamos directamente a la pluralidad del segundo tipo, sino del tercero que reúne un grupo de cinco aminoácidos, entre ellos la valina, y para el que codifican cuatro codones en cada caso, siendo el color de estas esferas gris para el artista, y luego nos dirigimos al cuadrante inferior de la derecha, en ese son seis los codones que codifican para tres distintos aminoácidos, entre ellos el conocido como arginina, y representados por esferas de color pardo, y para regresar al cuadrante superior derecho, que era el más saturado de información visual y comenzando por el tipo de pluralidad existente en él, tres únicos codones para un solo aminoácido, y en cierto sentido un tipo particular de singularidad, que el artista en la sombra había representado el mismo color del partido de emergencia social en España, morado, el partido Podemos.